Esto es la mayor barbaridad que conocieron los tiempos, es decir, el Fútbol Club Barcelona pagó 8 millones de euros al número 2 de los árbitros, mientras el número 2 de los árbitros era la mano derecha de Sánchez Arminio en el estamento arbitral. Además, cobraba a pecho descubierto, con facturas que libraba una empresa en la que aparecía él con nombre y apellido, ni testaferros ni nada. En paralelo, cobraba a su hijo, que su hijo se llevó una cantidad muy importante durante los últimos años, en la etapa de Bartomeu, por presentar unos informes de dudosa validez sobre los árbitros que iban a arbitrar al Fútbol Club Barcelona. Bueno, todo ese paquete, es decir, el padre y el hijo eran lo mismo, a pesar de que el hijo se empeña en desligarse ahora del padre y demás. Eran lo mismo en tanto en cuanto dinero que recibía el hijo del Barça se lo devolvía a su padre. Su padre, a diferencia de lo que ha defendido el Fútbol Club Barcelona y la porta con mucha vemencia en aquella surrealista rueda de prensa, el padre no presentó ningún informe de nada al Fútbol Club Barcelona. Yo insisto, es evidente que el Barcelona intentó mediar en la competición. Yo me temo que lo consiguió, me temo que lo consiguió. Me temo que lo que tenía montado Enrique Negriera, como ha habido gente que ha dicho, bueno, es que era un pillo, era un pícaro que estafó al Barcelona. No, yo creo que era un señor que tenía llegada a ciertos árbitros y que ciertos árbitros vieron que, si seguían sus instrucciones, podían vivir muy bien del arbitraje. Y con eso se adulteró la competición. Por eso me parece un escándalo, de verdad, gravísimo. Habéis dicho el más grave de la historia del fútbol español. Es que hablamos de 17 años. Ya, ya, ya. Insisto, 17 años con 17 ligas, 17 copas del Rey, 17 supercopas, con partidos de descenso, de equipos que se enfrentaban al Barcelona, que se estaban jugando partidos de liga. O sea, son muchas derivadas para pensar que el único afectado en todo esto, en si le sancionan o no al Barcelona, es el Real Madrid. Esto no es un tema del Real Madrid, esto es un tema del fútbol español. Gracias.